El conocimiento, el conocimiento, el conocimiento. 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 que ha empezado en el lugar que ha empezado en el lugar que ha empezado en el lugar ayer ahí andaba, como no muchachos y arriba tamborazo los humildes muchachos miren nomas que chulada, que chulada brota muy ahorita como se llama no me platiquen, es un saludo lo que gusten como se llama señor, don refugio mucho gusto ok un saludo por ahí, don Uriel don Uriel, Barea de Andaluz, Gallegos, que está por ahí hasta en Texas por acá que están festejando su casita por acá tienen su casita, que le echaron muchas ganas para hacer su casita aquí estamos, que es su casita, por acá festejándolos en compañía por acá de todos ustedes y por acá están por los humildes directamente de Seattle por ahí para todos ustedes vamos siguiendo más músicos de gran zapatadillo que le damos y le vamos a ir a las tres tupas por acá para los de caballo ok, nos arrancamos con esta canción que dice la ardilla, a ver si se la sabe y si quieren bailarla también se vale es un saludo es un saludo al saludo al saludo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Ya casi noche, bueno, falta un ratito, pero... Vamos a seguir con otra canción que nos pidió por acá De cómo me gusta este rancho por acá Un saludo por acá Para la boquilla del refugio Para Gabino Barrera Mi compa Gabino Barrera Está por acá echándole ganas Bueno, así me dijo un trazo Es pura, pura ¿Cómo me gusta este rancho? Está muy bonito Mi compa Cuco Que nomás se ríe de mí Ok, nos arrancamos Para la gente que le gusta este bonil tema ¿Cómo me gusta este rancho? Nos arrancamos y dice Que está en acá ¿Cómo se ríe de mí? ¿Cómo se ríe de mí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Tenemos este tema pues Y ahorita vamos a conversar con un trigo de día que ya tenemos cogido Muchos soledos Ándale Ahorita sale también Muchos soledos nuevamente Nos pondamos aquí en la lista Nosotros vamos a tocar esta bonita cumbia A ver si yo me voy a A bailar pues ahí en la pista Que está un poco la blanca Pero con cuidado así se puede bailar Despacito ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 En Colombia, pues, para agarrar orillas, pues, y conversar a todos, a cada uno de ustedes, pues, y así vamos a ir agarrando orillita. Esta canción que nos lo habían pedido, en Colombia, y cómo suena para cada encuentro de gallegos, unos humildes de San Marajo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, tenemos para acá también Un saludo por ahí Para las primas de Toto De parte de la güera de Trojes Por ahí directamente ¿Qué boliquen anday? Por ahí para las primas de Toto A ver ¿Verdad? Ya me lo aprendí Es que todos los ya hemos dicho Espero que salen en Face Ok, las 3 de la tarde Y luego nos arrancamos con las labras Mi rachita que va de pelada Que se ve que te fuiste Más que te lo Ya lo todo como nos conocimos Está tan solito desde que no Ya nos han pasado de mi amor Ya no se logra quedado en el barranco Cuando sólo se falta sin la profundidad Porque en el riesgo se fue marchitando Y se fue sacando igual que mi corazón ¡Gracias! 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 Se entiende de otro modo, pero es que así le digo Se llama Cho Yo le digo, compa Cho ¿Dónde está? ¿Qué día hay después? ¿Dónde está? Un primo, también Chulado, chulado Este también, pero es para Fui-Faya Oeste ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, sí ¿De la que sí? La familia qué bonita No te quedas no estás veo Eres chistoso nada más Pero me frega tu primo De los boquillas no Mañana va a venir especial Para que te digas de los boquillos No, y de los No, no, andamos echando Le gano No, no, y de los boquillos No, y de los boquillos No, y de los boquillos No, no, y de los boquillos ¡Suscríbete! 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 OK! Vamos, pues, con esta canción que nos están pidiendo por acá a toda la gente vamos a tratar de complacerlos hasta donde nos sea posible que luego La Muerta también acá está, y luego teníamos el muchacho alegre... también nos lo habían pedido vamos a agarrar orillas con todos muchas gracias, muchas gracias le llevo las aguitas aguitas de melón, ah, eso no, original si es que voy a ser contigo te sueño dorando anoche que llevo siempre contigo y lo que puedo olvidar que voy a ser contigo te contre el fantasma que voy a ser contigo a veces me vida contigo y lo que voy a ser contigo que voy a ser contigo y lo que voy a ser contigo y lo que voy a ser contigo no lo que podía que voy a ser contigo y tú vas siempre que bes sustainable ¡Gracias! 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 esta bonita casa no se de quien se me pegó un cucu pero era otro cucu por ahí para todos ustedes que estan pasandoaction la vista hoy a mis bodies aquí en el potato de Gallegos ese ese era un cucu un cucu ese por a aquí tenemos también muchacha negra nuevamente vamos a tomarlo también porque ya tienes el ratito que nos lo pidió por acá el SER entonces Pues vamos a tocárselo también para que no vayan a tomar Como les digo, contraciéndonos a todos ustedes, especialmente Ojalá que en este momento tenga gusto el contenido de baile Y suena y suena pues, tamborazos a los humildes De Bebequitos, se anda abajo y la... Ya está lleno de calcadero, contando el corazón, cantando Encima de ella le pido Y me va a estar fumando, y me va a estar fumando Si quieres saber que soy tu tercero antiguo Eso le gusta a tu alegría Dense a los favorecidos, dense a los favorecidos No tengo padre, mi madre, y que te regalo de ti Solo la pata, y te lo toco Que por padecer de mí, me por padecer de mí Solo una baraja nueva, no se sabe la altura A ver si conmigo puede Hasta el monito de andar, hasta el monito de caminar Que eres como la salida Debe de mi de po' y la... Que eres lo que yo te lo sé Píjame lo que te muera, píjame lo que te muera Ya con esta vez pido a alguien en la suerte Así se aclara el perpazo Bajando tu casa de, bajando tu casa de Que bonitera mi baile, que me gusta, miren nomás Ok, seguimos con más música, más música Un poco de todo por acá, zapateritos, con piecitas Para la gente que quiera bailar Bueno, muchachos que quieran bailar, no ven, se pueden bailar El lindo es mamarón Por ahí, pues, especialmente para Pedro Bañuelos Que está cumpliendo años hoy Pedro Bañuelos, a ver, que levanten la mano A la una Pedro Bañuelos, a las dos ¿Cuánto está? Oh, allá está, allá está Especialmente para él Está cumpliendo años, queremos pastel Ah, no, no queremos pastel No, no un pastel, ¿verdad? Por ahí, ¿qué? Por ahí también para Mariana También por ahí, especialmente para María Gallegos De parte de su hija Que está aquí presente, bueno, ahí está echándole todas las, ¿verdad? Por ahí, para ellos dos, especialmente hoy Que se les está pasando gusto Contentos y felices Por aquí, compañera, toda la gente, wey Sus vecinos, sus amigos, sus familiares Toda la gente que nos acompaña, ¿ves? Que está bonito también Es el tapacito de gusto Ya que estamos por aquí Para el compasar papel Nos lo dejamos fuera Entra, vuelve a ver el paquete Entonces tenemos por ahí Esta canción que nos está pidiendo Feliz enamorado Miren lo más Ay, déjame gusto A veces lo fue donde están Vale Miren lo más Ay, fíjame gusto No se avergüenze No se avergüenze Muñeca, no se avergüenze 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 No le gusta se desala y no salir Saludos para alguien 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 también tenemos por allí la muerte ya casi no se mira ¿verdad? no, si se crea, si se mira, si se mira ok, llegamos por allí con el río de la muerte también por aquí para conversar todos ustedes y vamos a seguir el duro y macizo en la paquería no digo, para que vaya y venga, digo, la güera de través que te acuerdas que traemos el pollo fresco ah no no digo, para que vaya y venga, que vaya y venga no digo, para que vaya y venga, que vaya y venga que vaya y venga, que vaya y venga no digo, para que vaya y venga, que vaya y venga que vaya y venga, que vaya y venga, que vaya y venga y venga, que vaya y venga, y venga y venga ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que se dice? ¿Pero ahí cae el petero? Ya casi no miro el hijo del petero Una luz Una luz en el camino ¿Tiene el foquito por aquí? No me traje el foco Oh! Pues acá está el foco Nomás es enchufarlo ¿A ver dónde tiene el enchufe? ¿No alcanza por acá? Bueno, ahora busco una extensión de aquí Sí, pues le voy a traer un tarde. Ya llamo la atención. Bueno, sí, me ven. Acá estoy, chiquito. Chiquito, bonito. Chiquito. Me imagino primero, pues. ¿Tiene el otro? Bueno, sí. Bueno, sí. Gracias. 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 Gracias.